Donald Trump denunció el miércoles que existen grandes amenazas contra su vida, procedentes de Irán. El expresidente estadounidense y candidato republicano a la Casa Blanca escribió en sus redes sociales que Teherán ya hizo movimientos que no funcionaron, pero lo intentarán otra vez. A su vez afirmó que está rodeado de más hombres, pistolas y armas que nunca. El equipo de campaña de Trump anunció el martes que los servicios de inteligencia le advirtieron de amenazas reales y concretas. Desde los dos recientes atentados contra la vida del candidato republicano, los servicios de inteligencia de Estados Unidos están estudiando a fondo las amenazas en su contra. Irán rechazó recientemente acusaciones de intentar asesinar a Trump después de que un hombre le disparara el 13 de junio en un mítin en Pensilvania en el que mató a una persona e hirió al candidato presidencial en la oreja. Días después, medios estadounidenses informaron que las autoridades habían recibido información de inteligencia sobre un supuesto complot iraní contra el republicano, lo que llevó a reforzar su protección.